hoy en crossmos tv te traigo lo que es este tutorial de cómo instalar un cover 5.0 en tu teléfono con ios 13.5 la última versión de ios así de que si quieres saber más quédate acá porque vamos con el vídeo bueno amigos este proceso es sin necesidad de pc o mac simplemente instalando lo que es la aplicación de auto si aún no has visto ese vídeo acá te dejo para que lo puedas hacer y puedas instalar lo que es esa herramienta en tu dispositivo lo primero que tienes que hacer es irte a la página oficial de un cover y bajar lo que es la ipa 5.0 que es la que vamos a necesitar para poder hacer lo que es este jailbreak bueno amigos lo primero que tienes que hacer es irte lo que es a la página oficial de un cover recuerda ticket link va a estar lo que es en la descripción de este vídeo y ahí puedes bajar prácticamente esa ipa que necesitas para poder hacer lo que es el jailbreak una vez hayas instalado lo que es la aplicación o la herramienta de auto en tu dispositivo una vez la hayas instalado prácticamente lo único que tienes que hacer es darle download la versión 5.0 porque esa es la que te va a funcionar con ios 13.5 prácticamente en todos los dispositivos que tengan lo que es esa versión 13.5 una vez la hayas instalado te va a salir lo que es la parte de arriba le das esa flechita de compartir y le das a los tres puntitos ahí le das prácticamente abrir con al store ahí prácticamente tienes que poner tu apple id y password una vez lo hayas hecho te dar la bienvenida y se va a comenzar a instalar lo que es un cover en tu dispositivo una vez se ha desinstalado un cover si no dice que se puede abrir prácticamente tienes que ir lo que es aprofado y darle permisos para que se abra una vez ya se te abra como puedes ver ya tenemos lo que es un cover instalado pero como yo ya le he dado permiso anteriormente prácticamente me va a abrir esta aplicación como puedes ver ya tenemos lo que es la nueva versión de un cover 5.5 trabajando lo que es en este dispositivo con ios 13.5 es una animación diferente como puedes ver tenemos lo que son los cases rebels o los cases rebeldes prácticamente de este youtube que prácticamente los está vendiendo pero prácticamente esta es la nueva interfaz que tenemos aquí en esta aplicación de un cover lo primero que tienes que hacer prácticamente como siempre para hacer el jailbreak tienes que darle lo que es abajo donde dice jailbreak una vez tu dispositivo comience a hacer lo que es ese proceso se va tienes que esperar que llegue hasta 32 oa lo que llegue y te va a decir jailbreak completed o completado prácticamente una vez esté completado te va lo que es un reinicio rápido una vez tu teléfono haya hecho lo que es ese reinicio rápido como puedes ver ya vas a tener lo que es siria trabajando en tu dispositivo ahí prácticamente lo único que tienes que hacer es abrirlo y verificar de que todo prácticamente esté trabajando correctamente y vas a tener lo que son unas actualizaciones pero las puedes hacer ahí ya puedes comenzar a disfrutar lo que es el jailbreak en la última versión de ios la cual es la 13.5 así de que si estás en una versión inferior a 13.5 te recomiendo a que subas y hagas esa actualización para que puedas instalar lo que es este jailbreak en la última versión de ios bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy como siempre si te gustó este vídeo te invito a que le des like y si aún eres nuevo en el canal y no te has suscrito te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que youtube te deje saber cada vez que subo un vídeo recuérdate de que van a venir lo que son los top de tweets y los tops de temas así de que no te lo pierdas suscríbete a mi canal para que puedas estar informado de cada cosa que pasa en el mundo de jailbreak también aquí te dejo lo que son mis redes sociales para que me puedas decir jose ya te sigo y yo yo te veo en el próximo vídeo chao